El propietario de una concesionaria de autos y un circunstancial cliente salvaron milagrosamente su vida cuando fueron atacados por dos malvivientes que a pesar de tener sólo 15, 18 años, atacaron a sus víctimas con furia. Carlos Alberto Gómez dijo que él no puso resistencia cuando los dos delincuentes armados ingresaron introspectivamente a su oficina empuñando armas de fuego. Le exigieron inmediatamente que le entregara el dinero, pero a pesar de su actitud pasiva, lo golpearon salvajemente en la cabeza con la culata de sus armas. Estaba atendiendo a un cliente que vino a verme por el tema de un presupuesto y cuando lo estaba atendiendo de él, ingresaron dos delincuentes armados que se pararon en la puerta de la oficina y me apuntaron con el arma y me decían, quieto, tirate al suelo, no me mire la cara, esto es un asalto que te han batido, que tiene plata. Y bueno, ya me tiré al suelo, empezó a sacar el dinero que había encontrado y mientras tanto me iban pegando culatazos. Lo atacaron inmediatamente, a pesar de que usted no ofreció resistencia al robo. De nada, me empezaron a pegar. Al otro señor cliente le decía que lo traten bien porque es sordo, no escuchaba bien y también quería que se tire al piso. Gordo no podía hacerlo, también le han pegado varias veces. Luego de varios minutos de estar tirados en el piso, un descuido de los ladrones permitió que sus víctimas pudieran defenderse, reduciéndolos hasta la llegada de la policía. Hoy Gómez pudo contar lo sucedido con detalle, gracias a que, providencialmente, las armas de los ladrones no pudieron efectuar los disparos. Ese cliente reaccionó y se le tiró encima de uno de ellos, ahí me pude parar yo y ahí me puse a forcejear hasta que lo he podido dominar a uno de ellos. Mientras tanto le quité la pistola que tenía y el otro agatillado tres veces que estaban las balas tiradas en el piso. No sé si cuatro, pero tres balas encontré. No llegaron a efectuarse los disparos, por suerte en este caso. No, estaban las balas en el piso y tenían la percusión, pero no salieron. ¿Qué le dijeron los médicos con respecto a las lesiones que sufrió? Bueno, me cocieron en cuatro partes, cinco con la del costado, y bueno, tengo otros lastimados más que no eran para puntos, digamos. Uno menor de edad y otro aparentemente mayor. Uno de 15 años y otro de 18. ¿Personas sí tenían antecedentes? Ya tienen antecedentes, lo estaban buscando, están involucrados en un crimen de un señor de 78 años aproximadamente, vecino, que lo habían atado y lo han golpeado hasta que lo han matado. La verdad que en un momento terrible es difícil sobreponerse a toda esta situación que a usted le tocó vivir. Así es. ¿Puesta seguir trabajando? El problema es la intranquilidad que te queda y aparte la garantía que tenemos acá de seguridad es pésima. ¿Cómo puede ser chicos de 15 años, 14 años, 12 años, andan haciendo daño con pie en la mano, te quitan la vida y porque son menores la sacan como si nada? Y más si los padres los apañan.